Mindo, qué bonitas, qué bonito es Mindo. ¿Y qué hay de arroz? No sabemos. Vamos a llenar la guata con el arroz del día de hoy, pero vamos a ver quién sabe de arroz. Un guía, por supuesto. El E. El Marlon. Marlon eres mindeño autóctono de estas tierras, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hay de comer? Tenemos tilapia, lucha, lomo a la piedra. ¿La tilapia es el plato principal? Es el plato principal de aquí. O sea, cualquier mindeño que se diga de llamarse como tal, se pega una tilapia diaria. Claro. Entonces, ¿vamos a la tilapia? Pero primero vamos a hacer hambre. Vamos a hacer hambre, bueno. ¿Qué ofreces? Vamos a hacer canopy. ¿Qué es canopy? Viajes de un punto de una montaña al otro punto de otra montaña. ¿En qué? Viajamos de cable. Ah, en cables. Ya. ¿No has dicho nada? Vamos, vamos, Marlon. ¿Estás llevando? ¿Por dónde vamos? ¿Por allá? ¿Aquí es? Sí, aquí es. ¿Cómo yo sé todo? Oye, ¿qué es decir con yo-yo? Él es el campeón de yo-yo de los Estados Unidos. ¿De tutu? ¿Tiene el diploma o solo les dijo? Porque cualquiera puede venir. Claro, yo también soy gris y viene con yo-yo y digo, ya, soy el campeón. ¿Es el campeón del testo de todo? Es el campeón de yo-yo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan Best. Best? Best, sí. ¿Y tú eres el mejor? Sí, sí. ¿En qué pero? ¿En qué? En yo-yo-ing. ¿En yo-yo? Sí, yo-yo-ing. ¿Y tú eres el campeón? ¿Tienes dinero de ser el campeón? Sí, sí, dependiendo en el campeón del campeón de Rocky Mountain, yo soy el campeón de Rocky Mountain, así que soy el mejor en los cuatro estados. Rocky Mountain. Sí, Rocky, ¿cómo es si tu mamá te dice que no te juegas yo-yo, ir a algo, ir a la provincia? No, ella dijo yo-yo, no tienes amigos. ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? Oh, esa es mi esposa. Sí, sí, la guay. You can ask her. Ahí está. ¿Qué tal si jala bien la piola? ¿Ah? El yo-yo ahí. ¿Sí le hace? It's good. Yeah, yeah, you must give thumbs up. Yes, thumbs up, ahí está bien. Oh, by the way, he's the champion of Teto. Oh, hey, hey. Oh, look at that, look at that. Yes, yeah. You agaché the hit the mat. I see, I see. So you have... What? Boing y boing. Esa es tu wife. Yeah, yeah. Start off with a trapeze. Yeah. A couple of somersaults. El perrito dormilón. No idea. Oh, a sleeper? Yeah. Oh, yeah, sure. Have it. What do you need to be a hippie on a traffic light? Yeah, well, we don't do that in the States, and a champion doesn't get accidentally run over. Yeah, so that's why you're the champion. Yeah, yeah. Here, stick out your finger like that. Pull. No, no, no. Ah. It's a pull. Oops. Yeah, there is one, the vele, vele, vele. I can show you. Vele, vele, vele. Okay. Este es el vele, vele, vele. You can fix that in post. Vele, 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 vele. Vamos ahí. Vamos, que nivel diablo. Thank you so much, man. Anytime. You're the best. Here, you have a coin. Una monedita para el pana. Vele, vele, vele. ¡Aún hay más en el vele, vele, vele! Después de los comerciales. Hola, ¿cómo estás? Marlon. Marlon. Pensé que me iba a morir, Marlon.